Yo, piron porque estoy sueno criminal, dice que le pones gafo pero eres inmoral, viste como es que le pongo y tu eres un trasexual, eres rela porque nunca he tenido relación sexual Yo, 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 porque nunca he tenido relación sexual, pero yo realmente yo soy demasiado criminal Este es un gafo, con él te lo estafo y a tu, yo leí como un animal Yo, viste como es que no me puedes ganar, porque te van a voy a progresar, tu en batalla a mi nunca me puedes igualar, llegaste a 7000 con su mes, eso no va a volver a pasar Eso nunca hermano va a volver a pasar, yo nunca voy aquí a fracasar, yo te voy a coñasear, no lo vas a poder evitar De repente vas a vivir para tu casa a llorar Hermano, yo sigo improvisando, sigo interlacuando, por eso te estoy ganando, gafo estoy escacheteando, dice que le pones gafo pero siempre improvisando, que no vas a fracasar, entonces que estás improvisando Mira, este menero es un gafo y parece un acarabajo, porque yo rapeando hermano yo siempre me fajo, esos zapatos son burdes feos, como se dan mamagogo, estoy buscando trabajo Hermano, por eso viene y te recuerda, tu observa, por eso nunca va con la mancuerna, dice que le pones gafo pero nunca sale un vierba, yo soy un acarabajo porque empujo esta mierda Marico, yo rapeando yo soy un MC, yo fluyo sobre el D y ando relajado en el street, tu no puedes contra mi, yo te voy a destruir, me alejo de ti porque no quiero que me pegue con la nariz Me pego con la nariz, que le pegue con la nariz, pero yo te pego con la nariz, te aseguro que vas a quedar ahí, porque tu no le pones nada en esta broma y te partí, te gané, te improvisé y esto se llama competir Ya, ya hermano, esto te falta competir, y a ti lo que te hace falta marico es espagueti, no, cuando yo rapeando yo soy un bandero en ti, malito feo, no tu no fluye sobre el B Si, me fluyo sobre el B, claro que fluyo sobre el B, el que no fluye sobre el B, se llama relaj aquí, de fan es que cuando yo canto siempre te partí, y tu que eres una Coca-Cola ligado con un ST, Yo, una Coca-Cola ligado con un ST, pero yo rapeando hermano siempre es la improvisación, y que con un ST, yo soy un guanabí, y tu eres una ligado a agua con... Ron, 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 te digo hola, si hablamos de Ron, lo cojo con Coca-Cola, por eso de pan es que en esta broma la controla, y viene con alma negra, porque eres Rollo, deja la ola Ya, esta es menor, yo me lo puedo ir cogiendo, esta es menor de pana hermano, que te cojo, yo rápidamente no te puedo ir cogiendo Yo, yo no me sonro, hermano, aumente, mejor si se incremente, viste como es que la mente siempre la arrepiente, rapear, improvisar, en esta broma lo intente, para mi no eres oponente, mejor que pase el siguiente Ya, yo rapiando, yo le pongo demasiado esmero, porque yo rápidamente hermano me siento confundido, este es mamajo, de pana que es tan piedrero, que viene de los ojos maricolos, ya no tiene otro...